Si es el orden de llegar, me pasan verás Que por la vida vivo cantoré Me hice el sueño sin querer vencir Y en algún cruce lo dejé Mi andar apresuré Con la esperanza de encontrar Largo camino silbaré Lenguas y lenguas prendo bien Después Que por la vida vivo cantoré Si lo prefieres volveré a pasar Por mi camino de ayer Con la esperanza de encontrar La esperanza de encontrar Gracias por ver el video.